La seccional de tránsito y transporte en el departamento del Caquetá adelanta la estrategia denominada Plan Guitarra, esto para mitigar las acciones delincuenciales que se vienen presentando en los buses y taxis de servicio público, así como también en vehículos particulares. La Policía Nacional, a través de la seccional de tránsito y transporte Caquetá, realiza acciones de registro y control en los diferentes ejes viales del departamento, implementando la estrategia denominada Plan Guitarra. Buenas tardes, soy su intendente Carlos Vargas, jefe del tramo vial Suaza Florencia, por favor son tan amables, nos colaboran descendiendo del bus cinco minutos para hacer un registro a sus elementos. Actividad que consiste en el registro verificación de antecedentes judiciales a los pasajeros que se transportan en el servicio público. De igual manera, hacemos la invitación a los usuarios viales a denunciar cualquier situación que afecte la convivencia y seguridad ciudadana ante la línea numeral 767 de la Policía de Tránsito y Transporte y al 123 de la Policía Nacional.